Sí, en este último evento que tuvimos, realmente las bajas temperaturas tuvieron muy bajo impacto prácticamente a nivel país, excepto en algunas zonas muy puntuales, en fincan puntualmente, donde sí tuvimos algunas situaciones de depósito de hielo que afectaron al cultivo. Pero que si miramos en el contexto, el impacto en sí no fue significativo. Pero se espera que las condiciones, estamos en invierno, se espera que las condiciones ya a partir de ahora empiecen a ser un poco más predictivas desde el punto de vista de la posibilidad de aparición de heladas. Y lo que recomendamos siempre es estar atento al pronóstico, el monitoreo y que se tomen los recaudos pertinentes al tener ese pronóstico. Por decir así, en este primer evento se pudo zafar, reitero, excepto en algunas fincas, puntualmente, pero eso no significa que no podamos tener eventos posteriores que puedan impactar en forma negativa en otros lugares. ¿Cuáles son estos lugares puntualmente, Ingeniero? Sí, básicamente el sur, la zona de Guairac, Azapá, que tuvieron algunos de esos impactos, central mismo, pero, reitero, quizás la gente no se protegió, no utilizaron los mecanismos que tenía, media sombra, ese tipo de cosas, y afectó. Pero en síntesis, así rápida, el impacto, reitero, no fue significativo. Totalmente, en caso de que se dieran más temperaturas bajas, ¿cuál es la recomendación para estos productores? Bueno, en realidad las recomendaciones son las mismas que estamos haciendo desde el mes de marzo. Estar atento al pronóstico, seguir el monitoreo, utilizar media sombra, utilizar coberturas, plástico preferentemente de poca, de poco, este, que pierda poca temperatura. Sistema de riego. Con el sistema de riego lo que hacemos es un poco darle al ambiente como una suerte de humedad que hace que haya intercambio de calor, y por otro lado, el más barato, por decir así, es el hacer humo en las fincas, en los alrededores de los cultivos, para que eso pueda simular que es una suerte de nube, entonces el calor se pierde menos. Lo que sí es interesante recalcar es que esto se puede hacer para cultivos intensivos, no para cultivos extensivos. Gracias. Gracias.